Buenas tardes, amiguitos, ¿cómo les va? Soy la abuela Gladys. Hoy les voy a leer un cuento de un libro que empecé la semana pasada, a que jugaba esa abuela, y de Ignacio Martínez. Lo abrí al azar y empecé al buscar un cuento para ustedes. Y miren, justamente el que elegí tiene que ver con las fiestas de Navidad. Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Me ayudó a abrir la página que correspondía. Y dice así, el título de la historia que le va a contar la abuela a sus nietos es Mis queridos bichitos de luz. Una vez fuimos a visitar a unos primos que vivían en el campo. Era verano. Natalí, mi prima, no conocía la ciudad. Vivía en una casa sin electricidad ni agua corriente que estaba ubicada en la parte alta en medio del campo, donde se pierde la vista a lo lejos, allá donde la tierra toca el cielo. La casa era confortable, de paredes anchas, donde todas las habitaciones tenían ventanas que daban a la inmensidad del campo. Algunas lucían techo de paja o quincho, como se les llamaba. Otras lo tenían de madera, cubiertas con chapas verdes. Al costado de la casa había instalado un molino de agua que giraba todo el día subiendo el imprescindible líquido desde las profundidades de la tierra. Detrás de la casa estaba el gallinero. Más allá, como una cuadra, había un galpón que hacía las veces de tambo y de chiquero para algunos chanchos que se estaban criando. Los caballos solían andar libres por ahí, igual que las vacas entre ordeña y ordeña. Lo mismo que algunas ovejas que siempre caminaban juntas, para un lado y para el otro. En el patio de la casa, techado por una inmensa parra cargadísima de uvas, tendría lugar la cena de noche buena. Nosotros los niños de la familia estábamos preocupados exclusivamente en jugar y eso hicimos. Primero fue la escondida, después fue con agua que sacábamos de una jive que solo mi primo mayor estaba autorizado a utilizar porque, aunque había sido muy bien tapado por maderos que dejaban únicamente el orificio por donde pasa el cubo que traía el agua, siempre había que tener cuidado, especialmente con los niños para que no hicieran alguna travesura que terminara en caída dentro del pozo de 10 metros de profundidad. Así pasamos la tarde, hasta el momento de irnos a asear para vestirnos un poco mejor y dar una mano en los preparativos de la cena. Al caer el sol, estábamos listos para pasar bien en familia durante la fiesta de la noche. Unos ayudaron a poner la mesa, otros llevábamos las ensaladas y así atendimos que no faltase nada. Mamá dijo que todavía faltaba un rato para que el asado estuviera pronto y además estábamos esperando unos tíos que vendrían desde lejos, así que no nos sentaríamos a la mesa hasta que llegara. Vayan a jugar un rato más, nos sugirió, pero no se alejen demasiado. Pensamos qué hacer y fue Natalí la que nos sugirió un juego. Atrapar bichitos de luz. ¿Bichitos de luz? Ninguno de nosotros se había reparado jamás en esos fantásticos voladores y mucho menos nos habíamos propuesto atraparlos, así que la propuesta nos resultaba más que atractiva e intrigante. ¡Miren! exclamó Natalí señalando hacia unos arbustos que apenas se dejaban ver. Con nitidez pudimos observar cómo una enorme cantidad de bichitos de luz se prendían y apagaban en medio de la oscuridad más profunda del campo absolutamente negro. Sin demora fuimos a una piecita que está detrás de la cocina y sacamos frascos grandes de esos que se usan para envasar mermeladas y salsa de tomate. La idea era tratar de que los bichitos de luz entraran en los frascos encerrarlos y luego esperar a que se encendieran ahí adentro para soltarlos, por supuesto, después. Ninguno de nosotros logró atrapar un solo bichito, pero ni uno. Natalí, que había nacido en el campo y era muy hábil en los quehaceres rurales, sosteniendo un bollón grande de boca ancha, logró atrapar más de diez. Con una rapidez digna de campeonas. Los demás quedamos maravillados, más aún cuando ya sentados sobre el murito del fondo, que estaba muy oscuro y a donde no llegaban los resplandores de los faroles de la casa, vimos con nitidez cómo los bichitos de Natalí se encendían y se apagaban dentro de un frasco. Pasamos contemplando esa virtud de la naturaleza hasta que nos llamaron a la mesa. ¿Qué hacemos con los bichitos? Los tenemos que soltar porque aquí dentro se morirán. Entonces los dejamos libres. Ellos ya sabrán qué hacer, los soltemos, dijo Natalí. Todos los niños hicimos una ronda alrededor de Natalí que lentamente fue desenroscando la tapa del frasco y pudimos ver cómo uno a uno los bichitos de luz abandonaban su cautiverio. Una vez a la intemperie se encendieron más que de costumbre, varias veces, muy brillantes, como agradeciéndonos que hubiésemos decidido abrir el frasco porque todo había sido nada más que un juego. Fuimos a cenar y la verdad fue una reunión espléndida, divertidísima, con música de guitarras, cuentos y chistes de la familia con los que no parábamos de reír. Pero fue Miguel el primero que se dio cuenta. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vean esto! ¡Vengan! Dijo y fuimos a ver. El arbolito de Navidad, hecho con la rama de un pino de campo, adornado con poquitas cosas de colores que apenas se veían en la penumbra del lugar, ahora estaba completamente iluminado por unas lamparitas brillantes y blancas que se encendían y se apagaban rítmicamente. Los adultos no repararon en semejante acontecimiento. Nosotros no nos preocupamos de anunciar nada ni de aclarar cómo se había dado ese fenómeno de luz. Solo Natalí, mirando por debajo de su cerquillo de cabellos claros, se sonrió diciéndonos de esa manera que ella sabía perfectamente el secreto que había logrado aquel milagro. —¿En la Navidad quiso eso? —pregunté yo más tarde. —Ah, no sé, tal vez. Venía, quédate un tiempo acá en el campo y tal vez lo puedas averiguar —dijo. Y las dos nos fuimos a comer la exquisita ensalada de fruta que se estaba sirviendo de postre, mientras los bichitos de luz seguían encendiéndose y apagándose alrededor del arbolito navideño. Y colorín colorado, el cuento de esta abuela ha terminado. Y bueno, les cuento que yo también voy a pasar quizás en el campo este año y tengo un pino, y voy a ver si hago lo mismo que Natalí. Si junto a algunos bichitos y lo acerco al pino, a ver si me ayudan a iluminarlo. Y espero que el niño Dios los bendiga, les permita pasar unas muy buenas fiestas en familia, en armonía, tranquilos, no juntándose mucho, cuidando de que cada uno esté con su vaso y con su copa, ¿sí? Porque ese otro bichito que tanto nos ha, este año, fastidiado, sigue dando vueltas todavía. Así que a cuidarse y a seguir encontrándonos con estos cuentos. Un abrazo enorme, los queremos muchos, será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.